El presidente de Repsol dice Si tenemos impuestos que no tiene Portugal ni Francia, nuestra decisión será irnos allí. Que es lo de siempre. Es la amenaza constante de aquellos que tienen grandes fortunas, mucho patrimonio o mucho dinero, de amenazar con o el gobierno cumple todo aquello que nosotros exigimos de nuestra posición de gran abundancia y de gran capacidad de imponer decisiones porque tenemos mucha pasta, muchos puestos de trabajo o si no nos piramos. Brufau incluye Francia entre los países a los que puede trasladar proyectos de inversión en hidrógeno por el marco regulatorio español y urge a cuidar la competitividad del país y de la Unión Europea. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, eleva la advertencia de la petrolera de trasladar inversiones clave para la transición energética del país por inseguridad jurídica. Que si recordáis es lo mismo que dijeron los de Ferrovial cuando se fueron a Países Bajos, cuando se fueron a Holanda, esos patriotas que para poner la mano, para cobrar ayudas, lo hacen los primeritos, o para cobrar concesiones del Estado, contratos públicos de miles de millones de euros, pero luego para aportar a ese Estado que después les paga esas grandes obras públicas, pues no lo tienen tan sencillo. Y el titular es el mismo de siempre. El presidente Repsol, si tenemos impuestos demasiado altos, nos iremos corriendo. Y es el chantaje constante. Yo tengo mucha pasta y amenazo con irme, a no ser que hagas lo que yo quiera. Pero claro, ¿eso qué forma de democracia es? O sea, una democracia, quien decide lo que se hace son los ciudadanos del país con una papeleta en la mano y una urna. Si los ciudadanos de un país mayoritariamente deciden que hay que subir impuestos a grandes empresas, que ojo, que además no son empresas cualquiera. Además son empresas como Repsol, que ganan 2.785 millones hasta septiembre. O sea, solamente el tiempo que pasó hasta septiembre, 2.785 millones. O contra la Gran Banca, por ejemplo. La Gran Banca que gana casi 20.000 millones de beneficios, no de facturación, de beneficios al año. O el total de las grandes energéticas que también facturaba 20.000 millones de beneficios al año. Pero resulta que a pesar de que ganan tanto, cuando les pones un impuesto muy pequeño, que en pocas ocasiones supera el 1% o hasta el 3%, realmente hasta el 3% no se ha llegado ni siquiera, ya empiezan a decir que estamos a punto de irnos, que España es un infierno fiscal. No, mira, perdona, un infierno fiscal no. Lo que es un infierno es que vosotros estéis ganando lo que estáis ganando mientras la población española está teniendo que pagar un dineral por la energía y mientras tanto vosotros os estáis forrando porque tenéis cosas como los beneficios caídos del cielo porque el precio de la energía se calculaba a precio de lo que costaba el gas en lugar de lo que costaba las renovables, porque en España tenemos renovables que son muy baratas y lo estabais llevando crudo. Y en un momento en el que muchas de las familias lo están pasando mal, pues evidentemente vosotros tenéis que aportar un poco. Y no se está hablando ni siquiera de expropiaciones. Que igual se debería tener que empezar a hablar. ¿Qué quiere decir este chantaje constante de que los españoles votan determinada cosa y después las grandes empresas sin votar, sin ningún tipo de legitimidad democrática, dicen o haces lo que yo quiero o te chantajeamos y me voy a otro país? Entonces, ¿un gobierno valiente qué tendría que hacer? Un gobierno valiente, democráticamente valiente. Si se le planta una empresa grande delante y le dice oye mira, o me rebajas lo que tengo que pagarle a mis ciudadanos o me voy del país. O me quitas los impuestos o me voy del país. Entonces, ¿qué clase de democracia seríamos si cualquier empresa poderosa pudiese sentarse contigo y decirte oye, o haces esto o me piro? No seríamos un país ni seríamos nada, simplemente seríamos pues un derivado del consejo de administración de una gran empresa. Que nos pasase la circular, oye, queremos esto, esto, esto y esto, o nos piramos del país. Pues así no funciona una democracia, eso no es una democracia. Eso sería el control de los poderosos, una especie de la oligarquía que en muchas ocasiones la hemos vivido de esa manera. Porque yo me pregunto, ahora cuando sale el Partido Popular y cuando sale Vox a decir ¿se van las empresas de nuestro país o se pueden ir? Porque al final realmente pocas se acaban yendo. Porque les sale mal. Bueno, lo iba a comentar más tarde, pero vamos a comentarlo ahora. Holanda no le siente bien a Ferrovial. Pierde más de 530 millones de capitalización durante los últimos cuatro meses. Rafael del Pino, que controla el 20,4% del capital, se deja 110 millones en su sueño holandés desde el estreno bursátil en los Países Bajos. Es decir, que incluso les ha salido mal al principio. Porque son empresas que están muy ligadas con lo público. Y que gran parte de sus contratos públicos que son millonarios, millonarios, salen del Estado. Es decir, salen de los impuestos que pagamos los ciudadanos. Y por lo tanto, después ellos, cuando facturan esos miles de millones de euros que facturan, le deben mucho al país que se los ha hecho facturar, evidentemente. Pero una vez lo han conseguido, es decir, que lo que decía antes, es muy fácil poner la mano para recibir. Pero cuando tienes que devolverle a la sociedad que te ha dado tanto, porque si Ferrovial, por ejemplo, creció, fue gracias a la gran cantidad de contratos públicos que le dio la administración, una vez tienes que devolver lo que te dieron, en una pequeña parte, dices que no, que se paga demasiado, que esto es un infierno fiscal, que te piras, básicamente. Hay que ser sinvergüenza. O sea, esta forma de emanciparse de tu propia sociedad y pensar solamente los beneficios que tienes, realmente, o sea, en el capitalismo se entiende, en el capitalismo desregulado, en el que a ti te da absolutamente igual los ciudadanos, te da absolutamente igual tu país, no existe patriotismo ninguno. Es curioso, pero el patriotismo se ha dado como la vuelta, ¿no? Porque antes, claro, eran estos los que más hablaban de patriotismo. Grandes fortunas, aquellos que tenían grandes casas y grandes también al mismo tiempo banderitas en la muñeca, diciendo, no, nosotros somos los patriotas, los que no son patriotas, solo la izquierda, que odian, no sé qué, no sé cuántos. Claro, patriotas hasta que tienes que pagar impuestos, hasta que tienes que aportar. Porque el patriotismo no es llevar la bolserita de la bandera de España, gritar muy fuerte España, o de vez en cuando financiar que una calle se llame con el nombre de tu empresa y dar ese dinero para... No, eso no es patriotismo. Esa es una forma, pues, de tú sentirte español y sentirte guay, porque formas parte de una identidad, que no es una identidad el patriotismo, carajo. Que no es una forma de ser, simplemente, el patriotismo. El patriotismo es cuidar a tu gente, cuidar a tu patria, contribuir a ella, igual que recibes de ella contribuir, pero claro, resulta que al final el patriotismo es una cosa que solamente se necesita, parece ser, cuando eres una persona que no eres pudiente. Porque claro, cuando tú tienes muchísima pasta, cuando tienes grandes empresas con las que puedes hacer lo que te dé la gana y amenazar con irte a otro país, llenar las bolsas de dinero y coger un avión e irte a otro país, entonces la patria te da absolutamente lo mismo. La patria la tienes en el bolsillo, en la cartera, la tienes en la cuenta del banco y la cuenta del banco la puedes abrir desde cualquier lado del mundo. A ti no te interesa una mierda la patria, a ti lo que te interesa es tu cuenta de resultados, muchísima pasta. Entonces, después de que España te lo haya dado todo, dices, oye, pues me piro porque los impuestos están demasiado altos, que además es mentira, porque comparad lo que tiene que pagar una pyme, una pequeña o mediana empresa, que tiene que pagar el 25% de impuestos de sociedades, con lo que pagan muchas de estas grandes empresas que tienen grandes gabinetes de asesoría fiscal que pueden hacer unos tejemanejes espectaculares para al final pagar unos tipos impositivos efectivos que en muchas ocasiones no llegan ni al 5%. Pero oye, los más patriotas del mundo, los más españoles del mundo, es completamente vergonzoso. Al mismo tiempo que están sacando una pasta completamente ingente. Pero la cuestión básica es la que estaba diciendo antes. ¿Qué democracia seríamos si, después de que los ciudadanos hayan votado de las urnas una determinada decisión política que es, hemos sufrido ya demasiado, hemos pagado ya demasiado por todo, dejemos de ser siempre los mismos los que pagamos? Que paguen un poco los que están sacando beneficios tan grandes. Es que ni siquiera está diciéndole a estas grandes empresas, oye, incurran ustedes en déficit, dejen de ganar dinero. Es que no se les está diciendo eso. Se les está diciendo de los 2.000 millones de beneficios que han tenido este año, tal vez, de beneficio, no de facturación, tal vez una pequeña parte debería reinventirse en el país y ayudar a la gente que más lo está pasando mal, que peor lo está pasando en el país. Se trata de decir a las energéticas que acaban facturando a final de año 20.000 millones de beneficio, o a los bancos que acaban facturando más de 20.000 millones de beneficio, que al mismo tiempo están desahuciando a no sé cuántas decenas de personas al día, que están subiendo los intereses de las hipotecas a un montón de familias trabajadoras que llegan asfixiadas a final de mes, se les está diciendo, no es que se les está diciendo dejen de ganar dinero, que ojo, igual sería una posición bastante legítima que decirle a ese tipo de negocios usureros, que se hacen de oro a costa de estafar al ciudadano y de utilizar cosas que necesita sí o sí, como son la energía o es una vivienda para tener un techo sobre tu cabeza. Igual deberíamos empezar a explorar esas vías, pero es que no se les está diciendo dejen de ganar dinero o les vamos a expropiar, se les está diciendo contribuyen un poquito más. Pero es que vivimos en unos tiempos tan curiosos, en los que las empresas, las grandes empresas y los millonarios se han emancipado de la sociedad de una manera tan radical que incluso pedirles un poquito es como si estuvieses pidiéndoles prácticamente expropiarles y convertir en estatal su negocio. Y no es eso, es que contribuyen un poco, es que dejen de ser siempre los mismos los que se tienen que abrochar el cinturón, porque es que ya no tienen agujeros para abrocharse el cinturón los de siempre. Y aquellos que ganan 20.000 millones de beneficio al año, pues que tal vez empiecen a rimar un poco el hombro. Y además, y para terminar con esto, es que son sectores, pues pertenecen a sectores que son demasiado importantes como para que simplemente sean un negocio. Y esto también es otro tema, otro debate que habría que empezar a abrir y a tomarse muy en serio. La energía es una cosa sin la que no te puedes permitir vivir, que te calienta cuando es invierno, que te permite cocinar, que te permite comer, que te permite hacer absolutamente todo, desplazarte de un lado a otro sin la que no puedes tener vida. Son cosas demasiado importantes, porque son el día a día, sin las que no funciona absolutamente nada. Y son cosas demasiado importantes como para que queden al libre alberdrío de lo que haga el libre mercado y de que una empresa privada decida ponerle un precio u otro. O que decían de repente estafarte y cobrarte mucho más de lo que deberían. No hay manera de regular eso efectivamente, mientras esas empresas sean privadas. Y ahora lo que se les está pidiendo es que arriben un poco el hombro. Ni siquiera se les está diciendo, oigan, esto es demasiado importante para dejarlo en vuestras manos, debería ser de control estatal. Como ocurre, no hace falta irse a Venezuela, no hace falta irse a la Unión Soviética, como ocurre en muchos países en España. Así que aquí tenemos privatizado completamente el sector energético, cuando en otros países, como Francia, como Alemania, hay un sector público nacional del Estado que se dedica a este tipo de cosas. Y que por lo menos esos beneficios ingentes que ahora reciben inversores privados, que se lo llevan crudo a su bolsillo, pues al menos esos beneficios grandes, que evidentemente también hay en otros países, no se lo lleva el inversor de turno, se lo lleva el propio Estado para después reinventir en sus propias cuestiones, sin ayudar a la gente que lo esté pasando peor, sin meterlo en sanidad, sin meterlo en educación, sin meterlo en pensiones. Siempre estamos obsesionados, ¿cómo pagaremos las pensiones en el futuro si cada vez nacen menos niños? Pues evidentemente no se pagarán solamente con la cotización social, si cada vez hay menos gente que está cotizando y cada persona cotizante tiene que sostener a más mayores. Se empezará a pagar con impuestos a estas grandes fortunas.